¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la unidad San Cristobalense estamos empatando uno a uno. Es probable que vayamos a los penales, pero bueno, tenemos que ganar. Y después la primera, no sé, ¿a curar con quiénes? Con Albao. Ah, bueno, acá estoy con mi señora, Nabel, unas palabras. ¿Y cómo ve el equipo de reserva hoy? Y lo vemos bien, está peleado, está lindo, está jugando bien San Cristobal. Merecemos un golcito, vamos a ganar, lo lamento por ustedes, pero bueno. Y después va a ganar River, por supuesto el plazo. ¿Qué te parece? Yo pienso que empatan. ¿Vos sos hincha de vos? Yo pienso que empatan. Bueno, yo digo que vamos a ganar 2 a 1. Gol de Nacho Escoco y un gol de Petit Martínez. Damas y jubilados 35, socios 60 y general 70. ¿Y cuánta gente aproximadamente recibieron ya? Debe haber unas 250 entradas más o menos. Del lado local más la visita que como no estoy, no sabría qué decirte. ¿Resultado para hoy? Esperemos que sea positivo para el depo. Hoy ganamos, ganamos. En nuestra cancha ganamos, estamos bien. Los chicos están motivados, aparte de hoy un marco de público muy lindo. El día se prestó para venir a la cancha, así que hoy ganamos. ¿No hace mucho calor para jugar hoy? No importa el calor, lo que importa es ganar. Este triunfo va dedicado para el tiempo de juego, para todos los chicos que lo miramos siempre. Así que un abrazo enorme para todos y aguanta el depo. Bastante entusiasmado, optimista con estos chicos que realmente tienen mucho para dar. Se empezó a jugar con el marcador en contra, pero sabíamos en la jerarquía de la individualidad del equipo de reserva que tiene el Deportivo al lado. Y bueno, por eso está el partido empatado y vamos por más en el segundo tiempo. ¿Y en cuanto a Primera, cómo lo vea el partido? En cuanto a Primera lo veo accesible en el sentido de que Aldao se hace fuerte en su cancha y realmente tiene mucho para dar. Y hoy va a explotar toda aquella artillería de delantera que tiene, que no pudo hacer nada allí en libertad en el partido de ida. Que quedó el marcador en blanco y que gracias a Gustavo Guerro quedó, porque atajó el penal a último momento, pero vamos a dar todo lo que sabemos dar con respecto al equipo y se va a ganar el partido tranquilamente. ¿No reguardamos el sol? Sí, está fuerte el sol, está fuerte. ¿Crees que va a ser un impedimento para el partido de hoy? No, va a estar un poquito pesado para los jugadores, pero va a estar bueno, va a estar muy lindo el partido. ¿Resultado para hoy? Eh, 2 a 1 gana Aldao. ¿Cuál es? Eh, y la hacha y el Tato Alborracín. Ya estamos en una fiesta grande en Colonia Aldao, el partido de fútbol, nos vestimos todos en fiesta y esperemos que salimos todos campeón. ¿El resultado para hoy? El resultado para hoy va a ganar Aldao, 2 a 1, 3 a 1, pero gana Aldao. Y felicitaciones para mi hijo Nicolás Bupro, que hizo el gol. Hoy venimos a hacer el aguante a los chicos, no solamente de Sunchales, sino los del Depo. ¿Resultado para hoy? Que ganen los chicos nada más. Que salga un lindo partido, porque se lo merecen, hicieron una buena campaña todo el año. Y por toda la gente que vino, que salga un lindo partido y obviamente que gane el Depo. ¿Vieron el Isandro de Angelis? Todavía no llegó, pero lo estamos esperando. Puede ser que traiga algo, porque siempre hay que bancarlo. Mirá, todavía no tenemos un recuento, pero seguramente estamos cerca de las 200 personas, fácil, sin ningún problema, a esta hora todavía. Están jugando, ponen tres cuartos del segundo tiempo, de la reserva. ¡Gracias! 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 2 a 0 ganamos. ¿Cómo lo ve el equipo? Bien, está bien. Están todos bien armaditos. ¿El penal errado, se lamenta el penal errado? Un poco sí, pero vamos a hacer fuerza y vamos a ganar. 2 a 0, está curado. ¿Vinimos a ver algún familiar, alguien? No, a mi mamé, a Sarnita, a Bertero, pero creo que va al banco. Me gusta mucho la joda y lo manda el flaco de juego al banco. Y van a hacer partidos parejos como fue a la ida. Pienso que a la ida podríamos haber traído el triunfo Porque tuvimos más situaciones en los 90 minutos Pero también lo podríamos haber perdido en el penal Así que va a ser un partido parejo nuevamente ¿Y lo van a extrañar a Gustavo hoy? Sí, es una pieza importante, es un arquero importante Pero bueno, también fue una injusticia la quinta amarilla Pero látima por ese error, pero lo perdemos Así que vamos a ver, pero igual Ema también atajó con nosotros La primera fase atajó él, así que le tenemos confianza también ¿El regalo para hoy sería un triunfo? Ojalá, se disfrutaría al máximo, sería un plus al cumpleaños Pero bueno, puede pasar cualquier cosa Lo importante es que estamos todos metidos ¿Y cómo es el partido para hoy? Lo veo como la ida, complicado O sea, duro, trabado, como son los partidos con Aldado Y como es la liga Pero bueno, sentimos que estamos preparados Y que si hacemos lo que hicimos a lo largo del año Yo creo que nos va a vivir ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 A propósito, tío. ¡Fel play! Ante algún barro no puedo acotar. Está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar. Buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Y me gusta el rock, el maldito rock. Siempre me lleva el diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. No me convence ningún tipo de política, ni el demócrata, ni el fascista. Porque me tocó ser así, ni siquiera el orquista. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar. Buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. No. 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 ¡Aplausos! Así sé, yo no sé por qué, sé que hay otros también Estarían de agradecer lo que prefiera La verdad es que no puedo ir apareciendo Un milito al costado del mundo por ahí he de andar Buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad Me pueden matar Un milito al costado del mundo por ahí he de andar Buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad Me pueden matar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!